¿Qué fue compadre? ¿Por qué estáis tan afectivos? Aquí compadre, la mujer se fue del ranch y me dejó abandonado como zapato en el Darién. Compadre, me agarro diciembre, sentado en la fuerte tranca, como una botella en biche, y pensando en esa ingrata, me atormentan los recuerdos, y la soledad me mata. Y otro dice, pre-triste, no pasaré aquí en mi rancha, lo triste de mi canción es culpa de una muchacha, que una fecha como hoy, se marchó para otra patria, como un viejo peruano que tiene plata por sacar. ¡Gracias por ver el video! Compadre, me agarro diciembre, se aproxima mi desgracia, cuando recuerdo sus besos, bendito Dios, de aquella linda muchacha. Hoy mi vida es un desastre, si no se gana se empata, pero que va en esta vida, el que persevera alcanza. Hoy estás arrepentida, llorando ayer en mega plaza, me dijiste del peruano que te grita y te maltrata, mientras que Kevin Valencia solamente te idolatra. Ahí tiene pues la canción más bonita de la canta, la hice con sentimiento, con dolor y con garganta, pero no vuelvo contigo, adiós mujer tan ingrata. Ahí tiene pues la canción más bonita de la canta, la hice con sentimiento, con dolor y con garganta, tenga feliz navidad, pa' que no vuelvas ingrata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!